Sí, la piedra empezó pues con nosotros, güey. O sea, ahí la clica, la cuadra viendo videos y... O sea, era la clica que le gustaba. Sí, mon, ya nosotros... No, no a todos les gustaba ese pedo, güey. Nosotros estábamos ahí en la cuadra. En Compas Studios, pues, les gustaba. Sí, mon, ahí aventamos la chorcha y estamos a gusto, pues, todo el trip. Todo el día en el parque y... Amigos de la prepa, amigos desde la secundaria. Y así, güey, de una empezamos a rapear 2-3 y toda la playa le empezó a gustar. ¿Todo empezaste rapeando? No, otro, güey. El clavo y el huevo. Y luego ya entre todos empezamos a agarrar cura. O a tomar a un... Salud. Y también ahí... Te dejo ahí el... El hosteo del programa mientras tú vas, güey. Ok. Todos en los comentarios, ¿no? Ok. ¿Tú crees...? O sea, la verdad yo creo que la gente sí te apoya un chingo, güey. Porque, o sea, ahorita que estamos hablando de la piedra... Comentabas que en la primera piedra que hicieron sí se juntaban unos 80 personas en la primera, güey. Sí se juntó Machine Runs, a saber, güey. Y que cada vez crecía más y es como que a la madre, o sea... Ya, ya creo... Yo... Yo creo ya, güey, que tú eres la imagen de la piedra, güey. Al chile. Pues no... Es que la mojó porque no... No ha salido un morro de ahí, un freestyler que digas tú ya este morro salió de ahí y... Se la rifó, pues. Porque, no, es que... Cae todos los que se la rifan ya vienen a estar en otra competencia. A lo que me refiero, un morro que fue la primera fecha y empezó en la piedra, pues. O de que un morro de la cuadra empezó a rapear y se la rifó, pues. O sea, no viene mucha gente a empezar a la piedra. No, sí, güey. Pero... Pero... Ahí se quedan o... No hay un referente acá. Ajá, no crecen acá. Y yo quisiera que sí hubiera un referente, pues, de que... Ah, yo empecé yendo a la piedra y ahí me la rifé y te hagan un vergal de cosas, pues. Pero todavía no... O sea, sí fue una vez el rayo, un morrillo que era la primera vez que iba. Y el morro se la rifó y lo andó y andó en el programa y entrevista. Pero como estaba el morrillo y la mamá como que no dejaba hacer muchas cosas. Pues ahí quedó, pues. Y ahí sigue todavía yendo. Pero ya no con la misma constancia. Pues yo sé que también lo del COVID paró muchas cosas. Sí, yo le mandé. ¿Cuál fue la diferencia del COVID, güey, en la piedra? O sea... Pues nosotros hacíamos... Hacíamos baterías clandestinas, güey. A mí me valía verga. Sí, ahí en la casa. Ahí metía todas en la cochera y la... Y ahí en el parque también. La piedra seguía con el COVID. Nada más no hacía... No hacía flyers, pues. No hacía los mensajes. Hacía los flyers de... Cuando hicimos la piedra, fui a los online que le hicimos en Zoom. Sí, sí. Esa madre. ¿Cómo es toda esa experiencia, güey? Tuvo chila, güey. Sí, se contaron números morros. Sí, se hizo acá. Ajá. Y sí, varia gente. Él cuando lo compartí. Cuando lo ves, sí. Mucha gente lo miró en YouTube acá. Hostear en el niño. ¿Cómo es todo ese pedo? ¿Estás cagando curado? Está perro, güey. Digo, un vergalo que duró como cuatro horas. Sí, sí. Lo vi y dije, ni de pedo voy a ver todas las cuatro horas. Pero sí, viste que ahí sigue en YouTube, ¿no? Sí, ahí sigue, güey. Tiene muy inactiva la piedra en YouTube, güey. ¿Qué rollo con eso? Sí, güey. Pues es que... Ni hay contenido casi para empezar. No, es un vergalo. O sea, nada hay. Nada, nada, nada. Esa madre también eran unas cosas que me fallaban mucho a mí. Pues de que no... No junté un equipo en sí. Pues un equipo que me viera tanto. De que, ah, güey. Tú te vas a encargar el video. Tú te vas a encargar... O sea, tú mueves toda la piedra. Pues sí, antes sí. Antes sí lo veía mucho. Ahorita la gente el Kevin me está ayudando mucho. Pues en organizar por fuera. De que vamos a viajar para allá. Y ahí está conmigo. Sí, güey. Pues está de financiero también. O sea, si vamos a hacer un evento. Este güey, pues mete Fer y la recupera siempre. O sea, siempre la hemos recuperado. También el Rigo Heredia me ha ayudado mucho, güey. Es el DJ que... El de AM Eventos. Y su compa el Ramón me han ayudado más chino esos güeyes. Porque pues somos que ponen sonido. Este, los patrocinadores, güey. También el Pablo, el Chore, el Camacho. Todos esos güeyes. La gente así me ayudan. Pues tengo lo que es patrocinadores. Y música acá, pues albergazo. Pero lo que es cámara y todo ese pedo. La gente... No, pues... Todavía no tienes ese rubro. No, pues grabamos las finales y las subimos a Insta. Grabamos el en vivo. Y la dejamos ahí, el en vivo. Y ya, pero no... No nos enfocamos tanto en el video, era el pedo. Pero ahora sí quieres meterle, güey. Sí, ahora sí ya. ¿Qué planes tienen ahorita? Ahorita estos planes tengo, güey. El 20 de febrero hubiera... Vamos a organizar unas batallas en Ciudad de México, güey. Merga. En el Monumento a la Revolución. De hecho, le dije al Dani y al Snow que le avisaron a la plebada de Mochis de que... De que quiero que... Yo creo que este domingo... Este domingo no, porque me dijeron que hay una regional en Mochis, güey. Sería hasta el otro, güey. Pero vale, yo quería ir a comprar los vuelos para que sea tan caro. Este, y el premio sería ese, pues, de que se va ahí conmigo a la Ciudad de México. Y vamos a entrar a el 19, al INE 16, que es una venta de batallas escritas. Sí, mon, ahí va. El Elote va a venir al programa el jueves, güey. Ah. El Elote, pero no va a estar en el 16, ¿a él no? Estuvo en el 16. Ah, pero no, en esta no va a estar. No, en esta no. Y el 20 vamos a hacer una fecha allá en el Monumento, pues, de la Revolución. Y a gusto. Ah, o sea, la regional que se va a hacer en Mochis va a ser el premio de ese premio. No, 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 no. Yo aquí voy a ser una tipo regional aquí en Culiacán, pues. Ah, ok. Y el que gana me lo voy a llevar a la Ciudad de México, pues, allá puede ser de Culiacán. O sea, yo por invitarlos a que se vengan ahí, se me junte más gente, pues. Porque, pues, allá también hay murros buenos. Esa es la idea, pues, que se vengan los de Maza, los de Culiacán. Que se haga la desmadre. O sea, que se haga como las campeón de campeones que yo hago, pues, el año pasado. Y que, oh, sí, el año pasado, que cuando vino el PYME, de hecho, el Teo pasó a la final. Pero perdió contra Nota Roja, pues. Eh, de hecho, Nota Roja se da a todos los de Mochis los tronó, güey, a ver. Fue la misma anécdota esa del que dijo el bebé hace en el podcast, güey. Sí, güey. Está a todos los tronó en Nota Roja. Que andan todos bien, güey, bueno. Sí, mon, que andan. Ahí se le dice, fue un lugar cerrado acá. Sí. En una haciendita. Acá, ¿cómo se llama? Hotbox, güey. No, no, es de acá cerrado, pero sí fue un lugar acá más privado. Porque no le seguían tulipanas. Y así, güey, así estuvo. Así es lo que tengo. Planeo ahorita hacer eso allá en Ciudad de México. Y yo sé que Ciudad de México es un saltón, pues, a cualquier artista, güey. Sí, ya se ubica más así. Cualquier persona que quiera salir adelante, güey. Cuando llegas a Ciudad de México es otro pedo, güey. Y ahí sí tienes que grabar todo, güey. Sí, de hecho... Desde aquí, güey. De hecho, ya es que estamos grabando unos vlogs, no sé si lo has visto. Sí, sí lo sé. Vamos a grabar todo ese rojo. Ay, pues, también quiero llevar un morro que grabe, pues, un camarógrafo que tome videos, que nos tome fotos allá, que tome fotos de la raza allá. Ya le dije ayer, el morro, que sí, morro, que sí, jalado. Y esa es la idea, pues, a estar allá. Allá, la verdad, sí tengo varios conocidos, varios fristales conocidos. Y ya me dijeron que sí me van a echar la mano para publicarlo, que vean que es un evento serio. Vamos, güey. O sea, porque muchas razas dicen, ay, ese evento de Sinaloa, qué pedo, pues, un morro de aquí. No, pero, pues, si hay raza que me topa allá, pues. Igual en Monterrey, cuando vaya a hostear para allá, voy a organizar otra en Monterrey, lo que es el jueves, voy a hacer una en la macro. Yo creo que en la macro, bueno, otro spot que tienen ahí. Y así, son las únicas que tengo ahorita planeadas, más o menos. Pero, pues, yo sé que después de la decisión de México van a salir más cosas. Sí, 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 a la madre, güey. Y México es ahí, ponerte, ponerte en el radar, güey. Sí, al campeón de allá, pues, le quiero dar una feria. Igual lo quiero clasificar para el campeón de campeones, para este año. Sí, mon. Que lo se haga en noviembre. Qué elegante, güey. O sea, sí has notado mucho la diferencia de calidad desde que empezaron en la piedra a ahorita, güey. O sea, ¿tú crees que siempre has hecho lo mismo, güey? O ves tú como... Porque dices, o sea, que dejaste de fumar, güey. O sea, ¿tú crees que hay un punto de anclaje dentro de la piedra independientemente de eso? Ay, de aquí es el... Otra vez, güey. Yo creo que después... Este año es como que volver a empezar, pues, porque sí descuidí mucho, mucho la piedra yo, güey. Así de más... De más la descuidí. Yo sé que me fueron muchas oportunidades. Pude haber hecho más cosas. Pudimos ver dado puntos para el ascenso ya. Porque los contactos ahí estaban y la manera también, pero pues no... Sí, aparte de los videos, güey. Son algo fundamental. Ajá, o sea, pero yo siento que este año es como que... Verga, ya, pues... O sea, si la piedra no se murió, güey, de estos dos años que la descuidí, un año que la descuidí, es por algo. Porque, pues, ahí está el pedo y se me han puesto oportunidades ahí. Y yo digo, bueno, pues, la piedra es la piedra. O sea, el nombre está duro, pues, la piedra es una piedra. Que no sea una piedra en el camino, pues, ya explico. O sea, que sea una piedra que yo... Barras. Que sea una piedra que yo agarre y me la meto en la bolsa y pueda hacer... Que sea otro tipo de piedra, ¿no? Sí, amor. Y, pues, así la voy a armar, güey. O sea, la gente se le ha hecho un verga de ganas este año. Y lo que sigue, porque sé que tiene... ¿Cómo se dice? Ah, se me fue la puta palabra. Tiene mucho... Potencial. Tiene mucho potencial, güey. Yo lo... Y es lo importante, güey. Tú te das cuenta que esta madre tiene... O sea, a lo mejor tú en el podcast dices, bueno... Esta madre tiene potencial desde que empezaste. A lo mejor no... Sí, amor. O sea, si tú... Bueno, ¿cuántas visitas tienes ahorita? ¿Cuántas visitas tienes tú? Lo más que has tenido. Lo más que he tenido en un video como 400. ¿400? Sí, amor. Y yo sé que tú aspiras a más, güey. Sí, vale, madre. Ahorita tengo un chingo grabado, güey. ¿Y cuántos... ¿Y cuántos videos tienes? Un vergal. ¿Cómo? Un video al día, de verga. Y... A todas las... Y a lo mejor tú te... Pero episodios... O sea, lo que estoy diciendo es episodios, güey. Sí, pues, episodios. A veces otros sí truenan, pues, pero... Ajá. Pero episodios, 400, güey. Y yo sé que tú, o sea, dices, verga... Y tengo 65 episodios. Estoy teniendo bien poquitas vistas. Sí, amor. Pero no te desesperaba, güey. No, pues, estoy grabando un putero porque dije... Ajá. Es una desconstancia. Aparte, no llevo ni un año, güey. O sea, en un año de la piedra tampoco... Sí, amor. No estaba como hasta ahorita, güey, ¿sabes? Fíjate que cuando la piedra tenía un... Cuando cumplió un año, güey, la verga estaba bien... La gente, yo sé que el COVID tronó la piedra, güey, porque... Llevaba un año, güey. Mucha gente fue al aniversario, güey, de más. Yo creo que esa gente sí fueron como unas 300 personas, güey, a ver el evento, güey. Y no cobre nada. O sea, fue ahí en Tulipana. Y yo sé que si la piedra, güey, no hubiera habido COVID, güey. No hubiera caído la patrulla una vez. O sea, cosas de esas, güey. La piedra estuviera remangando más ching, pues. Y como hace poco me dijo un camarada, el Borges, güey. Me dijo, yo sé que no... No estás donde quieres, dice. Pero tampoco estás donde empezaste, pues. Sí, mon. Y si es neta, pues, esa madre... O sea, yo sé que sí ha avanzado un chingo, güey. La conoció mucha gente de fuera. Mucha gente de aquí. Mucha gente ha dejado de ir. A lo mejor sí bajó la calidad de que ya no pongo las tarimas, güey. Muchas veces ya no usaba micrófonos como antes lo estaba haciendo. Pero, pues, a lo mejor mucha gente no entiende los problemas que uno trae. Sí, tampoco es. Los problemas que uno ocasiona haciendo los eventos ahí en el parque. Sí, aparte nomás uno... La dependencia de una persona, güey. Está cabrón, güey. Sí, o sea, y no digo que yo me la den todo solo, güey. O sea, ponle que sí. Pero sí hay mucha gente que me ha ayudado. Pero... No, yo sé que si fuéramos un equipo acá... Bien, acá... Más compenetrados. Ajá, como los de One Soul Battles, que o sea, si son un equipillo chilo. Sí, se han rifado, la neta, los de One Soul Battles. Las que ganó el Dani... La regional que ganó el Dani... No, la nacional que ganó el... No, a ver. La regional que ganó el Dani para irse a Ciudad de México... Ajá. La grabaron con un equipazo, güey. O sea, no sé a quién contrataron, güey. Sí, mono. Y se miran a Chilo. Sí, y usualmente graban con el celular. Pues, si de acá hay que decente. De eso a nada, pues mejor, ¿no? Sí, por ejemplo, esta regional sí me gustaría grabar la perra. Pues, la que voy a armar para irme a Ciudad de México, o sea. Y subirla enverguiza, porque yo sé que cuando vean el flyer de Ciudad de México... Van a buscar a güey. Van a buscar a la piedra. Ajá. Y que vean, pues. Ajá, y a los de One Soul Battles también. Sí, igual el Smokecast, güey, te trajo un chingo de raza. Sí, 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 sí hubo raza. Bueno, no sé si a los eventos, pues, a la piedra, pero ya te ubican, pues, y si te ubican... Sí, a muchas razas se ubicó de ahí de que me seguían y seguían a la perra, seguían a los hot dogs, cosas así. Y, pues, miraban mi perfil y se llevan todo el pedo, pues. Y... Tuvo perro, neta. Mucha gente... Aquí la raza es bien morbosa, güey. Cualquier cosa que haces, con tal de preguntarte qué pedo, van, pues, a... A ver el chemetote. Ajá, por ejemplo, esto que tengo en los hot dogs. Cualquier cosa, güey, cualquier cosa que subo en Instagram, cualquier cosa que acá la raza va a consumirme, pero va a preguntarme. Pues, digo, ah, es el gancho, pues. A la vez. Es lo que la gente sí me ha funcionado. Los hot dogs te están jalando machín. Ah, la verga. Tenemos como tres, cuatro días, güey, que hemos vendido un verga. Ah, le tenemos bien cansados y... ¿Hace cuánto los abriste? Ya tienen como tres meses, güey. Ya, un pa' tres meses también, su madre. Y todo bien. Y ahí es donde está la piedra, igual. O sea, ahí, ahí lo... Lo que decías, güey, que ese parque ya es tuyo, güey. Sí, ese parque es mío. Que te entiendan abajo de la piedra, güey. Que así no suele la piedra filosofía, ¿no? O sea, que al principio era que por la piedra. Sí, moja, es piedra filosofal. O sea, que fuga por la piedra, vamos a la piedra. Y ahí ponía a rapear. Y luego, de repente, un día se te salió decir una historia de que la piedra filosofal rap... Ya, pues ya cuando vi el video ese de que, ah, piedra filosofal rap, se mira bien. ¿Y qué dijo la raza aquí, güey, cuando el RC tiró esa rima con la piedra filosofal rap? No, yo me piñé más ching, güey. Ya es que le pregunté y ahí me dijo, eh, aquí sí, moja. Pero no sé si lo ha dicho, pues, no creo. ¿Quién sabe, güey? Pero le salió, pues, dije, esto. Pero la gente sí, o sea, en cuanto lo escuchaba en tu raza, sí. Sí, dos, tres planes por el grupo y dije, ¿dónde calla verga? Sí, güey. A mí me pasó cuando una vez en el Cosas, güey, el de Roberto Martín y Jacobo, güey. El Roberto dijo, ahorita están saliendo muchos podcasts que no existían, que no existen. Y yo, ¿eh, qué pleno? O sea, no es lo mismo por el nombre. Sí, güey. Y yo le dije, ah, alguien lo va a cotorrear acá. Sí, ah, güey. Sí, la gente, ah, pichate, mamá.